En esta mañana de martes me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Juan Carlos Méndez de Protección Civil Municipal aquí en Tijuana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, David. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti. Oye, pues desde que comenzaron los avisos de que iba a comenzar a llover lunes, martes, miércoles, pues ya sabes, nos han estado preguntando mucho, incluso qué tiene que ver con el fenómeno del niño y demás. A ver, pero vamos, ¿qué te parece por el principio? ¿Qué tipo de pronósticos y avisos tienen ustedes en materia meteorológica para estos días? Bueno, para el día de hoy en específico tenemos un 80% de probabilidades de lluvia que en algunos momentos puede llegar a ser fuerte, los chubazos pueden llegar a tener fuerza en algún momento. Este pronóstico se va a ir debilitando conforme avance el día para llegar a un 70% a disminuir hasta un 30% por la noche. Hay que estar preparados de todos modos, es una lluvia subtropical, es remanente del huracán, de lo que fue el huracán Linda, eso ya es el remanente, no es el huracán, es el remanente de lo que fue el huracán en algún momento y nos está ocasionando este periodo de lluvias que vamos a tener el día de hoy. Y como lo mencionabas, el Pacífico Mexicano, debido a los efectos del fenómeno del niño que ya están presentes sobre nuestro planeta, favoreció la generación de una mayor cantidad de, o va a favorecer una mayor cantidad de huracanes en esta zona. Por lo tanto, si nos preguntan, pues son los efectos que el fenómeno del niño ha estado generando sobre nuestra zona. Y en específico lo que estamos viviendo lunes, martes y miércoles, que realmente son chubascos ligeros, que podrían ser algo fuertes hoy por la mañana. Sí, en el transcurso del día. En el transcurso del día. Así es. Tienen que ver con Linda. Sí, es Linda, es el remanente del huracán Linda, está en esta zona de la región, nuestra región está haciendo, o va a recibir esta cantidad que puede llegar inclusive de algunos milímetros en algunas zonas, alrededor de los 30 milímetros hasta los 40, inclusive 50 milímetros, sobre todo en las zonas de las montañas, cerca de las zonas de las montañas. Que es donde generalmente además hace o más frío o más calor o las lluvias son más intensas. Así es. Generalmente. Oye, Juan Carlos, muchos nos preguntan cómo va a estar hoy en la tarde y en la noche por las fiestas patrias, qué recomendaciones podría haber, pues hay muchísimas personas que se quieren ir a ver a Alejandra Guzmán, se van a ir desde las 4 aquí a la glorieta de las tijeras, pero entonces la lluvia fuerte es en la mañana y en la tarde y noche, ¿qué podemos esperar? Se espera que las probabilidades de lluvia disminuyan, es muy importante recordar, es un pronóstico, como tal los pronósticos, pues lo que menos tienen es palabra de honor, puede cambiar en cualquier momento. Lo que sí es importante recordar, hay que ir protegidos, hay que ir bien preparados, es una corriente subtropical lo que estamos viviendo, por lo tanto no va a ser frío. Frío no va a haber, eso sí. No va a ser, el día de hoy la temperatura va a estar alrededor de los 27, 26 grados. Sí, todavía va a ser calor. Va a estar caliente y húmedo y además con la lluvia. Por lo tanto es importante ir protegidos con un impermeable, sin embargo por debajo evitar llevar ropa demasiado gruesa porque va a ser muy incómodo después con el impermeable con la ropa para aguas o alguna forma de protegernos, pero recordar que no va a ser, no son lluvias frías como generalmente estamos acostumbrados en nuestra temporada, por lo tanto debemos de tomar las debidas precauciones e ir apropiadamente al evento, las personas que desean acompañarnos en los festejos el día de hoy. Oye, entonces en resumen, ¿sí puede llover fuerte durante el transcurso del día estos chubascos? Así es, y va a ir disminuyendo conforme avance el día. Entonces en la tarde a lo mejor cuando ya lleguemos a partir de las 4 de la loretta de las tijeras y antes del grito podrían tocarnos algunas lloviznas. Probablemente algunas lluvias, eso ya se va viendo conforme va avanzando el clima. Pero es bien importante saber las temperaturas que nos comentas, ya ves que las máximas, como dijiste, van a estar en los 27 Celsius, no va a ser frío, entonces para que no se vayan pensando en que se va a poner feo porque entonces se generan los efectos contrarios. Exactamente, hasta inclusive podemos tener alguna enfermedad provocada por el calor, algunos síntomas que sean provocados por el calor. Muchas veces por nuestra región estamos acostumbrados a frentes fríos, lluvias invernales, este no es así. Muy bien. Y podemos llegar a sacar las chamarras con plumas de ganso, que son especiales para el frío. Todavía no. Y eso no es necesario por el momento. Hay que ir protegidos, de preferencia en varias capas, por si nos da calor irnos retirando las capas y dejarnos siempre la ropa impermeable por arriba. Ajá, y que sean capas ligeras en este caso. Que sean capas ligeras impermeables que se puedan, las de adentro para que nos pueda permitir transpirar y la exterior que sea impermeable. Hay una recomendación, digo, por ejemplo, a mí que me gusta mucho salir, me refiero a parques y demás, estar en el exterior. Hay unos impermeables que venden como compactos, como si fuera una bolsita chiquita que se puede echar a la bolsa. Entonces ahí la traen la bolsa y hasta se le olvida y si llega a llover, pues lo saca, lo estira y se lo pone y ya. Entonces es bien práctico decir, no, tan fácil como un paraguas. Oye, Juan Carlos, hablando del frío, ya ves que hemos hablado ya varias veces acerca de lo que viene con el fenómeno del niño en cuanto a las lluvias. Así es. Que van a estar muy intensas, ¿no? Sobre todo, nos decías en alguna ocasión, sobre todo allá por diciembre, enero. Pero con las temperaturas también hay una previsión de que pudiera ser bastantito frío ya comenzado el próximo año, ¿verdad? Va a depender mucho de qué frente nos esté afectando. Si son frentes fríos, de los que se generan en el Golfo de Alaska, que vienen del norte, es probable que venga acompañado de frío. Sin embargo, si tenemos alguna corriente subtropical que venga subiendo del Pacífico, probablemente no sea tan caliente, pero no va a ser tampoco tan frío. Entonces, depende mucho de dónde es la corriente que nos esté afectando en la zona. Si viene del norte, sabemos que puede estar acompañado de frío. Si viene del sur, es probablemente que las temperaturas no estén tan frías. La lección, entonces, es estar atentos a los servicios meteorológicos, a las dependencias de protección civil y a los medios de comunicación para ir actualizándose. Sobre todo a los medios de comunicación, que es a la mayor parte donde la comunidad tiene el acceso, así como el de ustedes, David, es muy importante que estén informados. Si tienen acceso, si muchas veces por el acceso al internet, donde en algunas familias se nos dificulta tener internet, pues no podemos consultar de manera instantánea el clima. Sin embargo, pues recomendamos estar muy al pendiente de los comunicados que sean emitidos por la autoridad, con la ayuda de ustedes de los medios, y sobre todo por las personas que tienen acceso, pues consultar los diferentes servicios meteorológicos de aquí de la región. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Entonces, hay que tener mucho cuidado durante todo el día, durante toda esta mañana, con los chubascos que podrían ser intensos. Así es. Y las recomendaciones de siempre, sobre todo en materia de vialidades, no intentar cruzar arroyos y demás. Si me permites, el último mensaje. Por favor. Es muy importante evitar cruzar avenidas rápidas de agua, reportarnos cualquier boca de tormenta que vean tapada, es muy importante, es una prueba importante el día de hoy, para lo que se puede llegar a aproximar, va a ser muy bueno, porque nos vamos a dar cuenta, si la lluvia va a caer en momentos fuertes, podemos darnos cuenta de dónde podemos hacer algún tipo de mejora antes de cualquier situación que se venga en la temporada de lluvias. Y ya en la tardecita y noche, ya las lluvias serán muy ligeras, nada más esté preparado por si va a andar en la calle con las fiestas patrias, pero ya, habrá pasado para ese entonces lo fuerte. Identificar goteras en la casa. Ah, sí, es cierto, es muy buen momento, es muy buen momento. El día de hoy es muy importante identificar esas goteras en la casa. Y qué bueno que lo dices, Juan Carlos, vale la pena invertirle. Claro, prevención. Detecta una goterita, hay que arreglarlo, o también que de repente nos ha pasado, que se forman arroyitos en la colonia, o los desagüitos, estos. El ducto tapado, el drenaje, es momento de darnos cuenta de todo eso para corregirlo. Ya en que luego nuestras casas, pues chiquitas y todo, pero tienen así como su mini pluvial, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es momento de hacer todas esas pruebas. Es momento de hacer todo ese tipo de reparaciones en casa. Y luego se nos olvida que, por ejemplo, los patiecitos de atrás, durante todo el año se les acumula tierra, piedritas, plantitas. Exacto. Y hay que darles mantenimiento para que no se nos inunde. Lo más importante, muchas veces, esa coladera que tenemos atrás, es la coladera del drenaje sanitario, y no la tenemos conectada hacia la descarga pluvial, que eso, el drenaje sanitario no está calculado para recibir la descarga pluvial. Es muy importante tener eso en cuenta, porque hoy es el momento de prevenir. Hoy estamos a tiempo de hacer cualquier mejora en nuestra casa, en nuestra vivienda. Y de ponernos de acuerdo con nuestra familia, de qué hacer en caso de alguna contingencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Rutas de evacuación, puntos seguros en la comunidad, por dónde salir de la casa. La mayoría de nuestras viviendas en Tijuana, todos tenemos rejas en nuestras casas, David. Sí. Si se ocupa salir, ¿por dónde vamos a salir? O luego, ¿sabes qué pasa? Tener siempre ubicadas, digo, a veces parecen pláticas muy banales, pero créame que son importantes. Muchos, por seguridad, cerramos todas estas rejas. Y cuando pasa algo y nos toca de madrugada o en la noche, lo primero es, ¿dónde están las llaves? ¿Y son segundos? Valiosos. Vitales. Vitales. Una persona puede caer inconsciente a los 30, 40 segundos después de estar respirando humo, monos y carbono. Por ejemplo. Y puede perder la vida en cualquier instante. Y si no se actúa rápido, no se pierde nada más la vida de una persona. Si es una familia completa, David, podemos tener afectaciones muy serias. Claro, claro. Entonces, hábitos también saludables y de protección y seguridad para toda la familia. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, David. Por aquí nos vemos muy pronto. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, es Juan Carlos Méndez, el director de Protección Civil Municipal aquí en Tijuana.